La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, presidente CNDH, dijo que aunado a ello, también deben de corregirse las debilidades institucionales en la impartición de justicia. Eso no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones, pero también hay que corregir las debilidades institucionales. Este organismo emitirá un informe sobre los linchamientos ya que de acuerdo con su titular, no se puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano independientemente de la desesperación entre la población. Vamos a caer en estado salvático, en donde lo que impere es quien puede más sentencio. El presidente de la CNDH afirmó que las personas acusadas de algún delito deben de enfrentar algún juicio, y que ante los últimos actos de linchamiento deben ser motivo de reflexión y exigencia de que se fortalezcan las instituciones. Visite 5 time, 5 visits today.